Mi nombre es Dionisio Vargas, vivo en el corregimiento de Pablato Atlántico, soy artesano y trabajo la madera en la técnica talla en madera. También he aportado a la cultura cada día mejorando mis trabajos y esforzándome al máximo por hacer mis trabajos lo mejor posible. Que el cliente, la persona que lo observe, pues se sienta admirada por el trabajo que nosotros como los artesanos realizamos. Hacer parte de Artesanial del Atlántico ha sido para mí una experiencia ratificante, me ha llenado de mucho conocimiento y que también ha servido como una gran vitrina para nosotros los artesanos. Atlántico para la gente.